¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a pasar muy bien a todos los muchachos, a todos los talentos que vengan, que están surgiendo y que cada vez se están formando. Yo creo que es importante que, ¿dónde están todos? Bueno, por ahí están todos repartidos, todos repartidos allí. Es importantísimo que apoyemos a estos muchachos que son baluarte y son todos venezolanos. Una voz mejor que otra, así que no se lo pierdan. Estamos conociéndonos, no es lo mismo cantar como un artista solista que cantar con un grupo de artistas que, por cierto, son maravillosos. Y yo creo que los ensayos los hemos vivido de una forma muy tranquila, muy amena, pero siempre poniéndole el 100% de trabajo. Entonces yo creo que es algo que no tiene desperdicio, tienen que ir porque estamos poniendo todo el empeño para que ustedes disfruten, para hacer algo diferente. Este país está lleno de talentos increíbles, yo me siento demasiado feliz de estar con estas dos chicas que las admiro muchísimo. Ustedes tienen una invitación para mañana sábado 24 de junio. No se lo pueden perder porque nos vamos a pasar por canciones que marcaron un antes y un después en la música latinoamericana. Con un equipo maravilloso, con invitados especiales de lujo. Ya saben dónde adquirir sus entradas por Ticket Mundo. ¿Y qué vas a hacer mañana? Ir a vernos con Y que vivan los latinos. Nos vemos mañana. 7.50 minutos, pero ustedes continúen atentos. Vamos a marcar una breve pausa, pero al regreso nuestro compañero Junior Urbina estará conversando con Jonathan Bolli. Ya volvemos. Si quiere goza, si quiere bailar. Quimpara, 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 quimpara. Quimpara, 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 quimpara. Quimpara, 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 quimpara. Ahí lo baila María, él también, un sueño. Quimpara, quimpara.